Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pedro Pipia y si aún no me conoces, soy un agente de bienes raíces acá en Florida y en este canal me dedico a mostrar las mejores propiedades del mercado en el estado del sol. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Winter Park, muy cerca al downtown de Orlando, en un de verdad un barrio bastante codiciado por todos, todos aquí en la ciudad y en el país. Tenemos las mejores escuelas a solo minutos, tenemos cosas que hacer, restaurantes, los mejores restaurantes a solo minutos y tengo esta belleza a mis espaldas que te voy a estar mostrando en este video con casi 2.500 square feet, una piscina, una cocina bellísima y muchas sorpresas más que te voy a estar mostrando en este video. El precio de esta bebé son 1.3 millones, 1.300.000 pero estamos en los barrios más codiciados de toda la ciudad con todas las comunidades y todos los lujos. No pierdas más y vamos a ver esta bellísima propiedad. Y en esta oportunidad te invito a que me acompañes a ver esta maravilla de la arquitectura. Ven conmigo. Justo en la entrada podemos ver que es un espacio totalmente abierto, totalmente bien pensado para el flujo de las personas y el flujo de tu familia. Como podemos ver es un espacio de verdad totalmente abierto que conecta lo que es comedor, sala y esta bellísima cocina. A través de esta área podemos ver también que nos vamos a conseguir otras muchas sorpresas y muy bonitas y te las voy a estar mostrando en este video. Como por ejemplo este cuarzo Le Blanc en blanco y esta es la nevera de 48 pulgadas que tenemos en esta casa. Déjame saber en los comentarios si te gusta esa cocina y si te gustaría vivir en esta casa tenemos también una cocina a gas de 48 pulgadas con acá el sobre olla si no me equivoco se llama así. Tenemos también la isla es totalmente en cuarzo y muy muy bonita. Y tenemos también el living room donde puedes pasar momentos espectaculares con tu familia ya que esta casa está en una de las mejores locations. Estamos en Winter Park justamente a un lado de Orlando de las mejores locations de la ciudad. Y esta casa está hecha desde el año 2022 diseñada totalmente por un arquitecto con piscina como puedes ver y acá tenemos medio baño. Y ahora te invito a que vengamos a la parte más divertida de esta casa que definitivamente te va a encantar. Solo imagínate poder estar con tu familia acá los 365 días del año ya que tenemos un clima perfecto en esta ciudad por todo el año. No la tienes que dejar de usar en seis meses del año sino que puedes disfrutar con tu familia todo el año justamente acá. Imagínate nada más poder hacer todas estas memorias con tu familia acá. Podrías tener aquí tu familia jugando y aquí podrías poner a jugar un poco de soccer o unos trampolines. Imagínate nada más poder hacer comida en aquella cocina o en aquella parrillera. Definitivamente me tienes que invitar para que podamos hacer unas carnitas asadas acá en esta área porque me ha dejado encantado. Definitivamente me quiero tirar a la piscina. Ahora sí te voy a invitar a que vayamos arriba y conozcamos las tres habitaciones que tiene esta propiedad. Te recuerda que tenemos 2.500 square feet, tres habitaciones, tres baños y medio. Tenemos medio acá para que las visitas no tengan que subir y todo lo verdaderamente bonito lo tenemos arriba. Así que es un momento perfecto para decirte que te suscribas al canal y que des me gusta al video si te gustó. Y ahora sí, sin más que decir, vamos arriba. Y te invito a que veas nada más esta escalera. Esta casa no se para con las sorpresas y que tenemos estas escaleras con transparencia. Durante toda la escalera también fue perfectamente diseñada y pensada. Mira todos los estilos que tenemos en la pared. Todo eso viene con la casa y de verdad se ve bellísimo. Y justo en la entrada del segundo piso tenemos este bellísimo y amplio loft con un generoso closet para poder guardar tus cosas. Y es un excelente lugar para mostrarte lo alto que son estos techos aún en el piso de arriba. No podemos llegar a tocar las puertas aún en el piso de arriba. Son pisos de casi 10 pies y también nos acompañan estas muy muy lindas ventanas. Así que nos entra mucha luz natural. Al igual que también tenemos acá lo que vendría siendo el laundry. Que no vamos a hablar mucho de eso porque te voy a mostrar las dos primeras habitaciones. Habitaciones. Esta es la primera. Como puedes ver es una habitación con alfombra. Dos muy lindas ventanas. Las mismas alturas. Pero lo más importante es que tenemos el baño adentro. Así que es una habitación que se considera una suite. También vamos a ver que tenemos duchas con cerámica a través de toda la casa. Los dos cuartos que tenemos. Los dos baños que tenemos van a ser de igual manera. Los tres baños que tenemos. Y ahora sí, vamos al segundo habitación. Donde en esta van a poder ver que no tenemos el baño adentro. Pero sí tenemos un generoso, generoso closet. Donde podemos ver tranquilamente que tenemos bastante espacio. Y una muy linda vista hacia nuestra oficina. Con estas dos también generosas ventanas donde entra muy linda luz. Y también podemos ver lo bonito que son los patios de los vecinos. Porque recuerda que estamos en una de las mejores áreas de la ciudad. Por no decir la mejor. Es la que más a mí me gusta. Tenemos muy bonitos restaurantes. Mientras te voy mostrando el segundo baño de esta propiedad. Y que lo podrías compartir entre estas dos habitaciones. En algún momento se daña el otro baño. Ahora sí, continuemos. Ahora vamos a la parte más importante de esta casa. Y es que tenemos acá lo que todos están esperando. ¿Cómo va a ser mi cuarto? ¿Qué tan lindo es el máster? Y déjame decirte que es muy, muy bonito. Y te lo presento. Esto vendría siendo tu máster room. Como puedes ver tenemos muchísimo espacio para poner todo tipo de muebles que quieras poner. Aquí pusieron una cama queen. Pero se vería bellísimo una California king. Se vería bellísimo un set de muebles acá mucho más grande. Porque tenemos todas estas ventanas. Cinco ventanas. Cuento que hacen ver esta casa no solamente linda. Y esta habitación las hace ver mucho más amplia. Y además de eso me gusta mucho la alfombra que utilizaron en esta propiedad. Porque primero se ve que es una alfombra de muy alta calidad. Y está con diseño de cuadrado. Lo que lo hace ver también muy lindo. La parte más bonita de esta casa tampoco es la piscina. No es este cuarto. Y definitivamente lo que es, es este baño. Y te invito a verlo en este momento. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Este es un excelente momento. Te vengo de estas casas a través de toda Central Florida. Y de verdad me encantaría poder ayudarte a que tú puedas vivir en una de estas propiedades. Y en este bellísimo baño podemos conseguir un cuarzo a través de todo el lavamanos. Como puedes ver, esto es un doble zinc muy, muy lindo. Me encantan las lámparas que utilizaron. Al igual que los espejos, hacen ver mucha armonía al lugar. Al igual que la tina, con la ventana al lado. Para agregar un poquito de privacidad, podemos poner la persiana totalmente abajo. Así que no te estés preocupando mucho. Y además tenemos una ducha gigante con caída de cascada. A través de eso tenemos también cerámica a través de toda la ducha. De verdad se ve muy, muy bien. Y lo mejor de todo, definitivamente, es el closet que tenemos acá a la derecha. Mientras, te invito a que no te vayas del video para que puedas ver todo, todo, todo. O poder decirte en más, más incierto, más no, de mejor manera, de poder decirte qué es lo bueno de vivir en esta zona. Por qué deberías comprarte esta casa. Y por qué si estás pensando en mudarte a Orlando, esta podría ser una excelente opción para ti. Y ahora te voy a invitar a que me acompañes todavía en el video y bajemos hacia la cocina para poder decirte todos los beneficios y todas las bondades que tiene vivir en esta zona, en la Florida. Y no solamente en esta zona, sino en esta casa. Vamos. Y si has llegado a esta parte del video, te voy a pedir que te suscribas al canal, me regales un like. Estaré mostrando contenido como este todas las semanas y me estaría encantando que me acompañes a conocer el mejor estado del país juntos a través de este canal. Esta casa que pudimos ver hoy nos regala tres habitaciones, tres baños y medio, esta bellísima piscina. Pero además de eso nos regala la oportunidad de crear un estilo de vida, de crear no solamente tú, sino tu familia a través de vivir en esta zona. Tenemos los mejores colegios, los mejores restaurantes, tenemos accesibilidad a otras partes de la ciudad. También accesibilidad caminando a restaurantes de la mejor calidad de todo el lugar. Tenemos a un lado Domu, que es uno de los mejores ramen con estrella Michelin de la ciudad. Y que si vas, tienes que invitarme porque de verdad es delicioso. Además, tenemos también las mejores escuelas del área, mejores eventos del área. Tenemos a 15 minutos, 10 minutos para poder ir a los juegos de la MLS o soccer games como de Orlando City. Podemos ir a ver al Magic, ver NBA games, ver más básquetbol de más alto nivel a 15 minutos de tu hogar. Y eso también le va a dar un desarrollo a tus hijos de locos. No me lo quiero ni imaginar cómo va a ser poder que tus hijos hagan vida a través de estas familias, a través de estos niños. Y así también poder hacer crecer aún más esta zona que es de verdad las mejores zonas de la ciudad. Tenemos Windermere, tenemos Lake Nona, tenemos otras zonas que se podrían comparar. Pero definitivamente no serían estas porque no podrías caminar hacia los lugares, no tendrías la cercanía hacia el Landway Center, hacia los estadios, hacia la ciudad como tal de Orlando. Y a todos los empleos que te trae acá. Definitivamente, si estás pensando en mudarte a la Florida o a Orlando, esta debería ser tu oportunidad. Por 1.3 millones, 1.300.000 dólares podrías estar creando no solamente un estilo de vida, sino un patrimonio para tus hijos. Porque esta propiedad va a ir para arriba y no se va a detener en los próximos tiempos. Y ahora sí, para terminar, me gustaría decirte que esta propiedad cuenta con tres habitaciones, tres baños y medio y te la ha traído en un nuevo home tour en este canal. Que te agradezco muchísimo por ver hasta el final. Te recuerdo que el precio de la propiedad son 1.300.000 dólares. Y tenemos la mejor ubicación del área. Vivir acá te trae muchos beneficios, muchas bondades que ya mencioné y de verdad me encantaría poder ayudarte a poder comprar este tipo de propiedades. Si no es esta o si es esta, me encantaría poder ayudarte con mi equipo a poder adquirirla y poder ayudar a tu familia a mudarse acá a la ciudad. En pantalla te dejo mi número de teléfono para que te puedas comunicar conmigo. Y también podréis conseguirme en TikTok y en Instagram como pedropipia para que podamos empezar a trabajar ahorita mismo. Ahora sí, muchísimas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.